Bueno, hoy no vamos a disponer de la inestimable ayuda de Genbu, que ha decidido de ponerse a investigar en la ciudad las maneras de cargarse a la organización esta de la carpa negra. Hola, hola. Sí, sí, te lo digo, es perfectamente. Vale. Vale. Vosotros habéis pasado vuestra primera noche en la ciudad finalmente, alojados en la posada de Minagi, que por cierto, ya le hemos puesto cara. Creo que queda adecuada. Sí, con esa cara de oh sorpresa. Le pega. Podéis bañaros tranquilamente en la posada. Hay una bonita bañera en el piso de arriba. Dejamos a Genbu durmiendo. Básicamente es una gran bañera de bronce. En la que debajo se pone un pequeño fuego para calentar el agua. Supones que con suficiente fuego también puedes usarse para, no sé, cocinar a alguien. Sí, bueno, no sé. Claro, dan esta habitación. Y supongo que los chicos samuráis compartiréis la habitación grande esta. Bueno Os bañáis con calma y demás Y a la mañana siguiente Amanece que no es poco Vosotros diréis que queréis hacer Desayunar supongo Si Yo voy a desayunar Primero antes de salir a la ciudad Primero voy a dar un paseo para conocer Los barrios de los alrededores Si Bueno Por reunirse en la mesa Salón comunal No hay mucha No hay mucha actividad en el sitio Parece que sois los únicos huéspedes actualmente Escucháis algo de ruido en la cocina No sé si queréis aguzar los oídos O respetar la intimidad de Minagi y Madoka Aguzáis el oído Pues tirad investigación Que es lo que se usa para Vale Espérate que todavía Aquí Vale que tengo que tirar El U El T o el 8 Tira el T Si tienes un rango tiras el T Si no tiras con el U Si tengo rango Pues tírate No veo para que existen los botones Pero vale El U es para lanzar cuando no tienes ningún rango en ella Que es que no te pones plantar los dados Ah vale vale Cierto No recordaba que no explotaban los dados Si no tenías la habilidad Vale vale Si si Más que suficiente para Para escuchar No sabía que tenías Tanto rango sin investigar Si Y porque no me podía subir más Te aconsejo que subas En plan la característica Para guardar más dados Más que subirte la habilidad ahora Vale Porque ahí la diferencia Ahí habría sido 7 puntos más Que nunca está de más Si pero a cambio Hubiera tenido bastante menos puntos de skills Por ejemplo Ya no lo sé Porque cuesta Un pelín caro Bueno Estáis escuchando Ahí aguzando del oído En plan Como Minagi está discutiendo Con Madoka Más bien al revés De Pero no podemos servir esto Es el poco arroz Que queda Lo que Minagi le reprende Pero hay que ser respetuosos Te han salvado la vida Y no queremos problemas En todo caso Sale Minagi Y os sirve un poco de arroz No mucho Acompañado con el sepiterno pescado Tal Oh si O Ichisama ¿En qué puedo Puedes servirles este Bin lombriz Ante sus Radiancias En plan Yo cojo el tazón de arroz En plan Como un poco En plan Le agradezco la comida Y sigo comiendo Oh no puedo aceptar Señores Ya han pagado Después de todo No se preocupen En plan Si quieren más arroz Tendrán más arroz Se van alejando Un poco De la mesa En plan En principio No te coge el Koku Tiene orgullo Bueno A ver Vamos a pasar De intentar De hablar Con el orgullo A hablar Con la de Lengua Si La La educada Llamas a Madoka Madoka Sale abriendo La puerta Casi gritando En plan No llega a gritar Su volumen De voz Parece que solo Se modula Entre alto Y gritando Si Que Que quieren Más pescado Más arroz Cebada Al principio Madoka Está a punto De aceptar Pero Minagi La placa La tumba Al suelo La de Ah por favor Señores No se preocupen Tendrán La comida Que necesitan Y ves Que se lleva Madoka Arrastras Medio peleando Parece que Mientras Minagi Este Consciente No va a permitir Que Que paguéis De más Bueno Y supongo Que queréis Aguzar más El oído Podéis tirar De nuevo Investigación Tenéis Un aumento Gratuito Porque se ha dejado La puerta Medio abierta Yo me niego A escuchar Lo que dicen Confiese que Tus compañeros Te comentarán Luego No Realmente No es Especialmente El motivo Ese Escucháis Que estás Discutiendo Como siempre Mira Quiero que vayas A A A La tienda De Satoshi Y Le lleves Esto Y con Lo que te Va a Dar Pasa Junto a Kou Y Compra Arroz Y pescado Pero No puedes Vender Esto Que Diría Mi madre En paz Descanse Tal Decías Que Haber Aceptado El dinero Yo también Me siento Mal La Acompaño Bueno Veis Que Madoka Sale por la puerta De hecho La salida es esta Nada más Portando lo que parece Un Un Bulto Jurarías Que es De De Tela buena No sabrías Decir Si Seda O No O Quizás Si Creo Que Me parece Que Nakanoth Tiene La Habilidad De Comercio No No En este caso No Que Tenía Comercio Era yo Puede ser Déjame Comprobar Puede que ninguno Tenga comercio Te equivocas Te equivoco Tenías comercio En plan Te equivocas Casi Que ninguno Lo tiene Yo tengo comercio Un puntito Pues Adelante Si quieres tirarlo Pero La cuestión Es que Yo no sé Nada de lo que está pasando Entonces Entonces No dirás ¿Eh? Pero no sé nada Entonces Yo no sé Que va a vender Nada Ni todas esas cosas A ver La cosa Es sencilla Tú Sabes perfectamente Lo que ha ocurrido Porque se les ha escuchado Lo que pasa Es que Eres el único Que ha decidido Actuar En plan Como actúan Los japoneses Es una conversación Privada Y Yo he Desconectado Si O sea Podría haberlo escuchado Pero he decidido Ignorarlo Más que nada Porque En plan Lo único Aparentemente Que tiene El Minagi Es El orgullo En plan Es su única Posesión Y capacidad Entonces No sé Lo voy a romper Dándole En eso Te decían Que te equivocas ¿Sí? Claro Tiene también Una hija Pero he dicho Algo Que tenga Bueno En plan La hija No estoy muy seguro Yo De meterla En esos rangos Entonces En principio Yo voy a hacer Como que no sé Nada del problema Bueno Madoka sale Oichi Desayuna rápido Y sale detrás Nakano ¿Quieres hacer lo mismo? O Prefiesta que Patrick Si quieres salir De madoka Yo lo he dicho Que seguía Es que no sé Cómo se llama A mí me sigue saliendo Ameljein No Claro Oichi Si te fijas En la conversación El nombre De Dania Parece como Ameljein Oichi Ah, sí Pero solamente Curiosamente Las tiradas Cuando hablas Solo aparece Ameljein A ver Es que esto Se puede configurar Un momentito Ah, sí No, a ver Eso es el problema De que es demasiado grande No va a poner Las dos cosas No tiene nada que ver Pues nada En plan Yo acabo Mi plato Me aseguro De dejar Bueno, mi plato No, mi cuenco de arroz Me aseguro De dejarlo bien Limpio Y me voy a dar una vuelta Ajá Eres último en salir Tal Y ahora es cuando vamos A la parte De la persecución De la persecución En la ciudad Suerte que no hay No hay coches De por medio Vamos a ver Si no salen En gigante No A ver Takeko Oichi Podéis moveros ¿No? No, en toque Primero me tengo ¿Qué ves? Vale, estáis en pequeñito No sé si os he hecho Demasiado pequeñitos Es que esto Va a ser útil Luego Para cuando Os vayáis Esparciendo Por la ciudad En el futuro Y saber En plan Dónde van a iniciarse Los juegos Bueno Esto sería El equivalente A una persecución O seguir un rastro Podéis usar No vamos a usar Caza Porque estáis en medio De una ciudad Pero sin investigación No es muy difícil Afortunadamente Pero hay mucha gente Esparciendo No es ¿Lo has encontrado? Ahora sí Bueno, según salís Oichi pierde un poco el rastro de Madoka pero antes de que Oichi vaya en dirección en contrario a Takeko le toca la espalda por cierto, te voy a curar el puntito de vida que tenías ahí de daño, Dani Vale, ya estáis enteros Tenía un punto de daño exacto Vale Voy a tener que reiniciar Dame un segundito Porque básicamente en la hoja de personaje en la esquina de arriba hay un botón para minimizar la hoja Sí Y si lo pulso la hoja me desaparece por completo y no tengo manera de volver a llamarla No, no es para minimizar la hoja es para pasarlo al otro modo Ya, pero no tengo manera de volver a recuperarla Ya, no tendrías que salir de la pantalla me reinicia, reinicia, no hay problema No tardo nada A ver, nada, sigue con ellos porque básicamente lo único que voy a hacer es cargar la página Sí, sí Bueno ¿Veis que se está dirigiendo en esta dirección hacia lo que viene a ser la zona de muelles? Va saludando a lo a ver, hay un montón de gemis por el camino mercaderes ambulantes Realmente no podéis dar un paso sin que os ofrezca mercancías muchas de las cuales ni siquiera tenéis ni idea de lo que son La nos ofrecen cosas totalmente desconocidas para vosotros como castellas Algunos pescados de dudoso origen No sé si este pescado es de río mar o pantano Bueno chicos ¿Qué queréis hacer? En plan ¿Qué ha girado hacia aquí? Yo la sigo al menos Takeko persigue Oichi persigue supongo No tardéis tampoco demasiado en plan Siguiendo por el muelle de encontrar los otros habitantes de la ciudad aparte de los mercaderes Os pego uno por aquí en grande y luego lo quito Pero junto a mercaderes en plan de os atosigan a cada paso que dais a pedibueños no gigantes Solo he puesto grande para que lo veáis Vale Con sus tazas de cerámica de una voluntad para las fortunas Aliviar el karma de vuestras almas aseguraros subir en el rango celestial en vuestra próxima reencarnación Un donativo para los pobres Un donativo para los huérfanos Los ignoro y sigo a A chica vamos que no me acuerdo como se llama Si, si a Madoka No tenéis mucho problema en seguirla realmente Más que nada porque solo tenéis que seguir los quejidos de Madoka en medio saludando a la gente y metiéndose con ellos En plan No Hola señor Sastre Los remiendos que hizo en el último traje que le no duraron ni seis meses debería darle vergüenza voy a traerlo aquí para que me lo haga adecuadamente de Hombre seis meses ya son seis meses eh Y finalmente veis que se mete este edificio de aquí De hecho creo que la acabo de en medio de formar bastante Pues ahí nos metemos detrás de ella para pararla Podéis llamarla antes de que entre sí Yo la llamo antes de que entre La malota se gira en plan mira allí y tal y que hacéis aquí no es muy pronto para venir a jugar la casa de la carpa Añate insolente y escuchan pone los vasos en jarras y bueno espera para escucharos intentas dar la moneda recuerdo de nadie querido no entiendo a qué te refieres qué vas a vender a los kimonos viejos de mi padre pero esto no lo permitiría nunca mi madre que en paz descanse no 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 No, no, no Salió esta mañana Muy temprano Dijo algo de limpiar la ciudad Pero bueno No puedo aceptar Que así Ya está ¿Qué os parece Si os hago un poco de guía por la ciudad A cambio de la moneda? Bueno Entonces empecemos Abre la puerta De Del negocio este de un portazo De hecho Un momentito Que aquí os tengo que ir escribiendo Los distintos edificios Y os va a enseñar esta Vamos a ver El azul picantito Bueno No sé si queréis entrar con ella Al local Yo sí Yo tengo curiosidad Básicamente Según entráis Oichi No sé si quieres entrar Naozano Tú no los ves Que están entrando En un edificio Según entras La esquina esta Pero un momentito Voy a hacer zoom No Yo voy a Lo dicho Voy a seguir dando vueltas Por ahí Vale Vale Bueno Puedes mover tu personaje Luego si quieres Cambiar de sitio Sí No te preocupes Voy a ir La puerta esta de aquí Da al puerto ¿No? Sí Pues voy a salir por aquí Voy a dar un paseo Por el puerto Bueno Empiezo un momentito Con los que están En el usurero Bueno Según entráis Veis que Hay un montón De mercancías De Distintos Aspectos Tal Kimonos Juguetes Incluso Algunas armas Colgando de las paredes Y una persona Muy sonriente Os saluda Y sí Lleva un abaco Porque el abaco Todos sabemos Que es lo que le da El poder A los usureros Que bueno Pasa de una mirada De De susto Cuando ve a Madoka A una de Aquí negocio Cuando os ven Os voy a entrar A vosotros dos Madoka se dirige A él Con los términos Que Conocéis Que os imagináis Que se dirige A todo el mundo En plan De A Maldito usurero De 3 al 4 A que no sabes Valorar bien Las mercancías Traigo aquí Estos Kimonos De gran calidad Dignos De De ser Llevados Por un príncipe Imperial Para que me Hagas un buen Precio Vosotros No sé si queréis Echar un vistazo A la tienda Y miramos A ver Que es lo que tienen Al menos yo A ver que Si hay algo Que me interese Satoshi Habilmente Negocia a la vez Con Madoka A la vez Que se Que se Dija a vosotros De una manera Muy respetuosa Oh Honorables Samuráis Buscan alguna Cosa en especial Si no lo tengo Lo puedo Conseguir Si quieren Deshacerse de algo Yo lo compro En el Emporio de Satoshi Todo Tiene un precio Justo Hay algo Que si que os llama La atención Hay Como una especie De De mueble En el que hay guardadas Un montón De 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 fichas Grandes De Shogi ¿Fichas de qué? Shogi Es un Ajé de Japones En plan Es el ajé De japonés Si Lo que pasa Es que Te das cuenta De que No A ver Son fichas Grandes De Shogi Pero Muy grandes Para un tablero Normal Y están Desparejadas O sea No formaría Lo que es Un juego En sí Si a lo mejor Una ficha de Shogi Tiene 8 Peones Un bando Puede que Veas que hay 27 Peones Al Shogi O no Señor En plan Un humilde Mercader Como yo No tiene Tiempos Para estos Para esos Placeres divinos A los que Tienen acceso Gente De vuestra Posición Lucho Hay un montón De cosas Aparte de eso Podéis comprar Paraguas Sombrillas No es que esté Incompletas Es que puedes decir Que en algunos casos Algunas piezas Pueden estar Incompletas Y en otras Sobran un montón Y son mucho más grandes De lo normal No entra En un tablero Normal Oh Eso Son Cosas Que Tengo pendientes Para Para un Negocio Madoka Hace Una Mueca De Una Sorrisa Maquiavélica Si Si Por supuesto A Supongo Que Vosotros Dos No seréis Aficionados Al juego ¿Verdad? Yo No Bueno Satoshi Le interrumpe En plan No seas Grosera Madoka No Queremos Meternos En líos Venga Toma Toma Esto Es un Más grande Más de lo que Valen estos Kimonos Viejos Pero No No estorbes Aquí a los Clientes Samuráis Madoka Os mira Un poco Bueno Si queréis Saber Para qué Se usan Las fichas De Shogi Os espero Fuera Benchi ¿Tú estás Seguro Que quieres Saber ¿No? Bueno Salís Salís Fuera Madoka Os señala El edificio Grande Es una Especie De almacén Diríais De enfrente Bueno Eso De ahí Enfrente Funciona A la vez Como Almacén De loja De pescado Y por las Noches Es Uno De estos Antros De Juego Y demás Y las Fichas De Shogi Bueno Sabéis Que es ilegal Apostar Por dinero ¿Verdad? Bueno En plan Así que Allí Lo que hace La gente Es apostar Por unas Fichitas Pequeñas De madera Que Luego Cuando Runes Suficientes Cambias Por fichas De Especiales De Shogi Entre comillas Que Luego Puedes Cambiar Vender Al Usurero Ese Por El Dinero Equivalente Todo legal Todo muy Turbio Está muy Limpio Sí 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 Para De Todo Todo muy Istrio Yakuza Sí Es como Funciona El sistema Japones Exactamente Y Os Añadimos Aquí Que Sabéis Dónde Está El casino Yakuza También Hoja De Pescado Por Si Os Da Las Ganas De Jugar Ahí Bueno Madoka Os dirige Hacia La zona Esta Del mercado Del Del Puerto Y Naozane Escuchas Un Alboroto Lo Que Ellos Estaban Examinando La Casa De Usura Puedes Hacer un Chequeo De Investigación Gran Habilidad Esos Cuatro Cuentos Que Están Aquí Como De Son Muy Buenos Segundito Adivinación Sinceridad Investigación Aquí Y Traders Bueno No está mal Pasas la tirada Como no has hecho Aumentos Solo pasas la tirada No pretendía tampoco Hacer aumentos En plan Me esperaba más Como viste 6-6-3-21 Me esperaba más bien En una cosa De 6-6-3-7 Ya Entonces no quería Arriesgarme Pero bueno De vez en cuando Te salen Unas barrabasadas Ya Bueno Pues he hecho un vistazo A ver exactamente Cuál es el problema Escuchas En plan A ver Movimiento entre los Heiming En plan De Te paras un momentito A escuchar Parece que Han atrascado A Kou Hay que avisar A Como era A Zoteng Tiene que arreglarlo Creo que ha sido un samurai Vale Como yo vengo De la parte de arriba Asumo Que no me he cruzado No me he cruzado Con nadie Así que me llamara La atención No Entonces lo que voy a hacer Es ir hacia abajo En plan A ver si Veo La escena Del atraco O El O al atracador O al atracado Sabes que hay movimiento Que se dirige En esta dirección Hacia esta dirección O sea que cruza la puerta Y demás Si, si Pero bueno Voy en esa dirección Lo que pasa es que si Por ejemplo Hubiera un atraco aquí Si Yo me imagino Que el atracador Saldría Es completado En alguna dirección Y es más En el sentido De que voy atento Para ver si me lo cruzo Por el camino Mientras Los que venís Del otro lado Podéis tirar investigación También por lo mismo Ahora Está muy buena tirada Ah, suficiente Suficiente Bueno Escucháis también Rumores de Oh Han atacado El pescadero Alguien que avisa Zotén En plan Madoka al escucharlo En plan Sale Sale pitando Hacia aquí En plan Tenemos que Que ayudar Por supuesto Si queréis Seguirle el ritmo Una tirada de tetismo Joder Seguir por lo rápido ¿No? Os deja ligeramente atrás No demasiado No, no Es atletismo Bueno, sí Podríais tirar por agilidad Si queríais Hombre Pero la cuestión Es que si tienes Atletismo Que la teníamos De gratis Sí No, no Pero es que Puedes elegir El track con el que Tiras a veces Ah, vale Porque con que tiro Con que sale Normalmente atletismo Con fuerza normalmente De hecho Es la única habilidad Que se usa por fuerza La única Sí, pero bueno Tienes razón Que Que se debería Poder usar Con distintas Estas Sí Puedes repetir Si quieres Patri también Tirando por agilidad En vez de fuerza Creo que tampoco Tienes la habilidad De atléticas En el track Le puedes dar El desplegar Y poner agilidad Luego ponedlo en fuerza Para que no se os olvide Por ejemplo Tiro ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver Las habilidades Ah, vale Por agilidad Ahora lo veo Sí En plan que tienes stride Tal En plan que tienes un desplegable Luego después de tirar por agilidad Volverlo a poner en fuerza Que si no Luego se nos olvida Y Ocurren cosas de Bueno Y he tirado ceremonia de temas Fuerza Mi habilidad Mi habilidad Depende de mi fuerza Vale, ya está Vale, en principio La Mantenéis el ritmo Si queréis ir con ella Corriendo Naozan Eres el primero en llegar Os voy a cambiar de mapa ¿Vale? Me parece bien Vamos a usar el generi Que Taun Sé que no es muy bonito Vale, ya te has puesto Y varias por aquí Y ves Lo que parece Un Samurai Mantis Al menos Por El modo Reconoces Que es Mantis Ha Encarado Con Unos amigos Que ya conocías Los matones De la carpa negra Los que les disteis Una paliza Ayer Incluido Vuestro amigo El Desnarigado Bueno Perdió la nariz Yo pensé que se la había cortado De arriba a abajo O sea Que la había Dividido Ahora mismo Ahora mismo Lo que tienes Es una venda Alrededor de la nariz No sabes Vale, vale Tienes razón Y lo he dicho Ves que se ha hecho Un corrillo De Gente De que va a haber lío En plan Los tres matones De la carpa negra Encarándose A un Samurai Mantis Y tú dirás Que quieres hacer Naozani El siguiente turno Llegará El resto Pues en principio La cuestión es que Yo había oído Que un samurái Le había robado A alguien Sí Pero la cosa es Que ahora me encuentro Con tres ladrones Entonces No sé Quién es el ladrón Y quién no Porque técnicamente Podría sospechar Que el Mantis Ha robado Pero entonces Me pregunto Qué diablos Hacen los otros ladrones En medio Así que en un principio Yo me quedo mirando En plan A ver qué están pasando Y qué están diciendo Te quedas con el público A escuchar Lo que dicen En principio Escuchas en plan Como el desnarigado En plan Está acusando Al 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 Mantis ¿Cómo te atreves A venir a esta ciudad Y atacar A un pobre Mercader A ese mercader Me ofendió Con su Oedor Simplemente Me he cogido Una Un pequeño ¿Cuál sería el término? Es que no me sale ahora Compensación Una pequeña compensación Para pagar Por las Las leyes de baño Y jabones Y perfumes Que voy a tener Que comprar Para olvidar El apestosedor De ese mercader Y su pescado Podrido Aparte ¿Quién sois vosotros Para decir Decirle algo A un samurái? No sois más que Calaña Gestofa Ves que en principio Están preparando Palos Y llegáis Llegáis el rastro Chicos Llegáis por arriba Vale Pues ahora que me ha quedado Bien claro Que el mantis Es el problemático En plan Amigo Oichi Justo llegas a tiempo Bueno Oichi y Takeko Llegáis a tiempo No sabéis exactamente A dónde Veis al mantis Enfrentándose A Vuestros viejos Colegas De la carpa negra Amigo Oichi Llegáis justo a tiempo El mantis este En plan Acaba de conseguir dinero Para solucionar un problema De olfato En el que tú eres especialista Si tú eres el que le habías cortado La nariz Al fulano ¿No? ¿No había sido Dani? No, no Fue el de los espadachín Que se había Vale No Tienes razón Había sido Jorge No, había sido Curoda Había sido Ah Había sido Curoda Ah Pues entonces Ignórame Dani No me había dado cuenta Estaba pensando Que había sido tú Que le había cortado La nariz Al fulano Este En plan Váyase notando Que yo me he ido acercando A medida que he ido hablando Con Dani Patri Dani ¿Qué queréis ir haciendo vosotros? A ver Yo primero observo O sea No sabemos exactamente Que es lo que ha pasado Lo hemos pillado a media ya Madoka se ha ido junto A un anciano Que está en el suelo En plan Con la cara un poco ensangrentada Pues me acerco al anciano Y le pregunto Que ha ocurrido En plan Ah Ese es Ah Samurai Ah Vino aquí Pidió mi mejor pescado Y cuando Se lo ofrecí Tal Y le pregunté Si me iba a pagar En plan Se ofendió Me dio Un puñetazo Y cogió La bolsa de dinero Que yo Con todos los beneficios Que había sacado Esta mañana Bueno Este es un buen momento Para que practiquéis Las técnicas De Minagi Antes de que Madoka Salga Se haga corriendo Por el Samurai Jiu Jitsu Chicos Jiu Jitsu ¿Por qué Jiu Jitsu? Porque es Con lo que hace Grapples Y cosas así Hombre También pueden dejar Que Dejarla suelta Javi Se te ha cortado Todo Y no te he oído Nada A ver Decía Si Que Jiu Jitsu En plan Para sujetar a Madoka O Estaba la posibilidad De dejarla suelta Ah Vale 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 Y me podéis tirar Investigación Para escuchar Lo que cuchichean Los matones De la carpa negra Bueno Yo intento Coger a la niña No Ya la ha cogido Ichi Vale Un par de De Heimings En plan Se acercan Rápidamente En plan Se miran uno al otro En plan De si Mejor la cogemos Y se llevan a Madoka Entre Protestas Si quieres dejárselos A ellas Dani De hecho Van a ser Un par de chicas Pues Un par de mujeres Sujetan a Madoka Mientras Vosotros Acercáis O no Te hacéis Investigación Vale Dani No No Escucha Nada Traeis Takeko Y Naozane Naozane Lo tiene más fácil Que está pegado Vale Investigación Entonces Vale Takeko Escucha Perfectamente Tengo Bueno Oído Vale Y Naozane También Escucha Básicamente Básicamente Escucháis A un niño Entre el público En plan Preguntando A que le están preguntando A algunos de los Heiming Y que hace A Y que hace Estos Donde está Kuroda Les va a hacer falta Kuroda A lo que el crío Le responde En plan Es que creo que ayer Ha conseguido una botella De sake Y el resto del público A 7 Vaya Así que ha sido eso Bueno Que quieres hacer Los demás Lo he dicho Yo me había ido acercando Al Samurai En plan Mientras salgaba Con Dani Y Me paro Y digo Que diablos Es ese asqueroso Olor Que huelo Plan Miro al Samurai Mantis Y le digo Par 10 Oléis fatal Y me estáis Molestando A la vista También A ver Cuanto pensáis Pagarme Por la ofensa A un sucio Ronin Como tu Deberías De pagarme Tu En plan En el momento En que Digamos que Me insulta Cuando dice Lo del sucio Ronin Como tu En plan Si puedo Lo abofeteo Bueno Pues tiramos Iniciativas Y Pasamos Porque eso es Un ataque Yajitsu Yajitsu La bofetear Que no tengo Creo Con lo cual En plan Será A pelo Porque hay un montón De Mantis Saliendo De las esquinas Porque no ¿Por qué no creerías Que no iba a tener Colegas? Ya Pero me esperaba Que esto fuera Una calle Y que estuvieran Saliendo De las paredes No me parece A ver Los he puesto Por ponerlos En algún lado Ahora Ya Ya Iniciativas Vale ¿Cómo se tiraba Iniciativas? Hay un botón Para ello En información Creo En información Sí Y usad El botón De abajo No usáis El un Medifiez Vale Sí Le das A la pestaña De información Y bajas Y en el cuadrado Marrón El que pone Iniciativa Ajo En todo Eso mismo ¿Qué mensaje? Espera Que te lo arreglo Ahora Tienes que Tener seleccionado Tu icono Cuando O sea Tu token Cuando le das Iniciativa Si no Falla Es una cosa Muy rara Sí A ver O sea Es que está Solo te tira La iniciativa Si tienes seleccionado Tu token O sea Tu personaje Cuando le das Al botón De iniciativa Vale Pues Espera Aumenta Si quieres Te lo tiro yo Vale Mejor A ver Takeko Va a ser el mantis Sí Sí Pues primero va a ser el mantis Lo que pasa es que yo esperaba ganando Con iniciativa Por sorpresa En plan Pero puedes ignorar la bofetada Porque en total no hace daño Con lo cual Tómatelo como que eso es lo que inicia el combate Y ya está Sí, no A ver O sea Ibas a intentar darle Una bofetada Cuando El mantis En plan A decide Bueno Espera que falta Alguien más Por ti La iniciativa Van en nueve Van los últimos No están entrenados En lo que tiene Te acercas Para Bofetearle Pero El yoritomo El tipo Que es el objetivo Así En plan Ve tu movimiento No va a desenfundar Desenvainar Perdón Pero Te va a intentar Pegar Con Un bonito puñetazo Bueno Y al menos Que hay cierta dificultad Se ha golpeado 16 para darte No Técnicamente Mi dificultad de base Es 20 Es 20 Sí Estáis en armadura Sí Pues 16 ha fallado Va a pegar De un puñetazo Falla El siguiente Soichi Recordad Como acción gratuita Podéis moveros Vuestro Vuestro anillo de agua En casillas O sea Normalmente va a ser dos Como acción simple El doble Te mueves para ahí Pero estás lejos O sea Oichi El yoritomo es este Aquí vas a derribar Era El pescadero Que está en el suelo Te vas acercando Preparando el bo Takeko Tu turno Sí Pero vamos a ver Puedes moverte O puedes hacer Una ocasión compleja Que es agua por cuatro O sea Y no puedes moverte Y no puedes moverte Agua por dos Y luego los dos Gratuitos No En plan Vale Solo puedes hacer Una de las acciones De movimiento Por turno Vale Una de las tres Vamos Solo me puedo mover Cuatro cuadraditos ¿No? Puedes moverte ocho Que sea A ver Hay tres tipos de acciones Acción gratuita Que puedes hacer Todas las que quieras En un turno Tal Acción simple Que en el caso De moverte Como acción simple Sería moverte Agua por dos O sea Cuatro cuadraditos O acción compleja Que es la acción De todo el turno Que vuestros ataques También son acción compleja Y que en el caso De movimiento Es agua por cuatro Básicamente Podemos dar un pasito Podemos andar O podemos correr Eso mismo Si haces un pasito Atacas Si haces Si te mueves Si te mueves Puedes atacar Solo cuando tengas Las técnicas de escuela Que te permiten La acción simple Y cuando corres No puedes En tu caso Yo diría De que puedes correr Para pegarte al lado Y desenvainar Porque te diría Ser que en Jutsu Para desenvainar rápido Si Me quedo aquí Aquí Vale Pues Naozane Tu turno Vale Pues básicamente He visto que el tipo Ha intentado Pegarme un puñetazo Yo le respondo Exactamente con las mismas Un puñetazo también Si Estoy un momentito Que esto Es una skill De buguey Y no la tengo Con lo cual Es un trainer 20 Déjame comprobar Pero creo que le das 20 20 Le das justo Justo Tienes que 20 para ser golpeado Vale Exactamente Es fuerza ¿No? Fuerza G1 Fuerza G1 Vale Como tengo fuerza 2 Es 2G1 Barra R 2 De 10 Y luego ya volvemos a tirar Si hay que explotar algún dado K1 Asterisco Bueno Tira 2 de 10 Y luego ya lo calculamos nosotros Al 9 de daño Oye No está mal No está mal Vale Todavía está G1 Y todavía no tiene penalities Si Por un puntito Bueno Dos Vale Y turno de la garpa negra Que Se lanzan todos en melee Por él No es una táctica muy honorable De hecho están perdiendo honor Al utilizarla Bueno Yo hago las 3 tiradas de Jiu Jitsu Y luego ya miro los resultados Vale Uno le da muy bien Pero no Que no hicieran aumentos Uno falla Pero han acertado 2 Tiro fuerza Uno hace 8 de daño Y otro hace 7 15 más de daño Están pegándole de lo lindo Realmente no sabéis si mederos Porque Ya empieza a rondar Lo que podría decirse Deshonroso Ahora tranquilo Ahora Reaccionaremos Bueno Bueno turno de Yoritomo El Yoritomo En plan Va a Intentar Golpear a uno de Vosotros 4 Con su cama Oh Ataque letal Si Mientras En plan Grita Por la fortuna del trueno Que no acabaréis conmigo A mi Mis compañeros Y ahora es donde Metemos a Los otros dos mantis Si Bueno Va a hacer su ataque Creo que Ya le aplica El El malus Que tiene Si Porque técnicamente Sufrió el daño En el turno anterior Con lo cual El 4 eres tu Nozane No va para ti Va para uno De Los Matones Vale Y Cuchillos Da 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 Pero no hizo aumentos No No hizo aumentos No hizo aumentos Una pena Pero Pero ha dado Uff Jolín Es un 29 O sea Es que Son dos 10 seguidos Si Si Vamos a tirarle el daño Corta Uno De 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 Los matones En el brazo Vale Oichi Es tu turno Escuchas Conmoción En plan Y Como viene Ehhh Goviene Más gente Acción gratuita La acción gratuita Eso son dos casillas Recuerda En plan La gratuita Es vuestra agua Simple agua Por 2 Y compleja Agua por 4 Te concentras Que eso Te daba Más uno G1 Y tal Creo que tenías más Por la escuela El otro siguiente Más 2 G2 Vale Oichi se prepara No sé Para golpear A quien A Takeko Tu turno Lo No sé Lo Y Lo 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 Patry ¿Sí? ¿Qué es tu turno? ¿Hola? No, sí, sí, perdón Es que senté corta, escucho a medias La verdad Perdona, perdona No, creo que no eres tú Me parece que el problema es mi línea Porque yo también he hablado un par de veces y tampoco se me escucha Ah, pues qué mal Bueno, parece que ahora parece que estás yendo bien Luicho, ¿qué quieres hacer? Es que a este ya lo están aparizando entre cuatro Me parece muy triste, pero es que a este no llego A ver, todavía no Todavía no se les han visto, se escucha Movimiento por aquí Pero no se ha visto todavía Que vienen Bueno, pues Daré dos pasitos más, porque sinceramente Meterme contra uno que ya le están pegando Cuatro, me parece muy triste ¿Defensa parcial? Sí, te puedes poner defensa parcial Tira defensa ¿Eso cómo se tira? Es una habilidad Está en las habilidades buguey Defensa ¿Te la tiro yo, quieres? Ya No Bueno, no está mal No está mal Aumentas tu defensa en 12 Bueno, espera, no Solo has hecho un pasito de dos pies Puede ser defensa total, si quieres Así que le puedes aumentar la defensa en 23 Y por si acaso aparecen unas atacan así A la cara o algo así Pues 23 de defensa adicional Y recuerda que puedes decir mantenerse el resultado En siguientes turnos si no cambias la posición Vale Vale Vale, pues Naozane, tu turno Vale ¿Existe la opción de guardar iniciativa para atacar a los fulanos cuando se acerquen? Sí Vale, pues entonces yo gasto mi acción gratuita en dar los dos pasitos Y plantarme en medio en plan Ah, que todavía no sabes que vienen Ah, bueno, vale, no Pensé que los había visto No, no, no También los han visto O sea, se ha escuchado ruido o tal Los veréis ahora Pues entonces Vale, no, da igual En ese caso me aparto, ¿vale? En esta dirección dos cuadraditos Porque ahora no hace falta que yo me meta en medio de la pelea Ya hay demasiada gente dándole al fulano No quiero pasarme y matarlo a hostias Exacto Vale Matones de la carpa negra Sí, sí, no O sea Les ha salido A todos, o sea Lo tienen rodeado Y lo están moliendo puñetazos Sí, a ver Si hubiéramos llegado cinco minutos más tarde Seríamos nosotros los que saldríamos en la defensa del samurái ¡Oh, Dios mío! ¡Están avapuleando a un pobre samurái! ¡Sabemos que son unos criminales! ¡Veintiuno de daño! ¿Cómo está este? Vale, va con cuarenta y cinco heridas ya Está Kripplez Está ya en el suelo ¡Ay, no me pegáis más! Vale Vale Es que esto creo que va por... Atléticas, me parece Bueno, o Jiu Jitsu Lo que... Tiene lo mismo Dieciséis Creo que ha fallado Bueno ¿Veis volar un pescado? ¿De qué dirección a qué dirección? De aquí Hacia aquí A ver, no estaba ya el pobre hombre bien vapuleado Sí, pero bueno Se les escapó Madoka un momento Y le tiró un pescado Es lo que había Pero ha fallado Bueno Siguiente turno Llegan un par de... De samuráis mantis Más En plan Que ven la escena ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¡A nosotros la guardia! Bueno Vosotros diréis ¿Qué queréis hacer? Vale Estos ya han llegado Sí, estos han llegado De momento En plan Solo han desenfundado las armas Viendo En plan De que están dando una paliza A su compañero en el suelo Sí En plan Yo diría de Coger por aquí En plan Pasad Sí En plan Y seguir nuestro camino En plan Salgamos corriendo por patas Y si En plan Va, nada Lo he dicho En plan Sigo para arriba Creo que el tipo Ya recibió Suficiente Castigo Por un... Corres Pero bueno Vamos a hacerlo Por orden Oichi Es el primero Tienes más 2G2 A la acción ¿Qué quieres hacer? Coger a Madoka Y irse de ahí A atletismo No hace falta que tienes por atletismo En plan Solo hacía falta tirar Si os siguen Takeko Digo, Takeko Tu turno ¿Qué quieres hacer? Salir corriendo también Salir corriendo también Vale Los matones Uno coge La bolsa de dinero Del... Del Yoritomo La suya Y la que robó Y salen corriendo En vuestra misma dirección Porque es en la que no hay No hay grullas cabreados Sí, sí Vainadas De hecho Mientras corréis entre la multitud En plan Veis que os hace señas Uno de los matones En plan De... Alzando la mano Como agradeciéndose Le ayudan a Ozane En plan Yo en estos momentos Estoy corriendo Porque no quiero que me relacionen con esto En plan No creo que lo que haya hecho Este mal Porque dentro de lo que cabe El tipo se lo merecía Pero a lo mejor A la policía No le parece lo mismo Y bueno Y volvemos A la ciudad Tras correr un poco Tal y... Ya reunidos Con... Con Madoka Que parece que No le tenía miedo Al prospecto Enfrentarse A los dos mantis Y la guardia de la ciudad Pero... Vosotros que les asamoráis Sois Mira que huir de ellos Era menos que vosotros No huimos de ellos Huimos del problema De tener que lidiar Con la guardia La última vez Que estuvimos en tu posada En plan Los... Eh... ¿Cómo se llama? Los magistrados Decidieron Que se pagaba dinero Por nada Entonces no estoy dispuesto A perder mi única Cocu Por un apestoso Y deshonroso Ladrón de... Pescantiles Pescantiles Sí, sí Bueno Ah... En todo caso Ah... De salir de ahí Bueno Ah... Dado que No podemos ir a comprar pescado De momento Vamos a comprar Arroz Y os lleva por aquí Básicamente Por callejuela secundaria Hacia Lo que es El... El puente principal Donde Me vais a hacer Una tirada De... Notice Perdón De notice No De investigación Que es el notice Aquí Vale Es de complicada A Takeko No se le escapa Nada Literalmente Nada En serio ¿Has trucado Los dados? Eh... No Bueno Bueno Takeko Tú notas En plan De... De que por aquí En plan Ah... Te das cuenta De que hay barcos Muy raros Espera un momento Javi Que no estabas mirando En el mapa Ahora Vale Que por aquí En plan Te parece ver Barcos muy raros Tal O sea No A ver Vale Eres de las montañas Nunca has visto el mar Tal Pero no se parecen A los de los cuadros Que te enseñaban A mi sexto sentido Dice que ahí hay algo Que no cuadra Sí Te lo comento A... A Oichi Y a Naozane A Naozane Barcos En plan Sí Os señala En plan Esta zona De... Del puerto Y veis En plan De que hay barcos En plan A ver No soy maestro No sois expertos marinos Así que Tampoco sabéis Muy bien exactamente Como son los barcos Pero bueno No suena Nos parecen raros En plan Raros Que parten Sí En plan Tienen más velas De lo que deberían En plan Son más grandes No son de una A ver No son del mismo No son del mismo estilo De construcción Que el resto De los barcos Jodería Es que no son Del mismo estilo De construcción La cosa es que No sois Ninguno Ninguno Nosotros Tiene Ni idea De como son Los barcos En sí Talos No soy gente De mar Ya pero Comparándolos Con los otros barcos Que hay en el puerto O no hay más barcos Sí, sí Hay más barcos Pero vamos Que los de esta zona Son raros Más rodondelitos Más en plan Vale Pues Nada En plan Sí Son unos barcos Muy bonitos Y continúo Hacer Arroz Arroz En plan Básicamente No sé si queréis Entrar con ella En la tienda El granjero En plan Lo primero que dice En plan Bueno Así que Tanto arroz ¿Quieres Que te alquile El carro Para llevar? No, no Me acompaña Tres personas Que pueden llevar Los sacos Un poco de morro La niña Pero me empieza a caer bien No me quedo aquí No me quedo aquí En el puente Sí Y me quedo mirando Los barcos Mirando Intentando averiguar Que es lo raro Que tienen Madoka Plade Como no me he sentado Con ella Sale al poco Plade Lleva Lleva varios sacos En plade Bueno Ahora es el momento De que Demostréis Vuestras grandes habilidades Como samuráis Estoy seguro De que seáis capaces De llevar estos sacos Hasta la posada ¿Verdad? Mira Observa mis increíbles Habilidades de samurái Madoka Me acerco a ella Y le digo Geni Carga con sacos Me río Y cojo uno de los sacos Y me marcho por el puente En plan Oichi Llevas un Te atreves a llevar un saco Te atreves a llevar dos Demostra que eres el más fuerte Dos Pero con ¿Qué truco? Tú si quieres alquilar el Carro Algo de soporte Sí En plan Cargas con los dos Sacos de arroz Sí, sí Te pregunto a Madoka Si conoce a gente del puerto Y le señalo Hacia donde están Los barcos raros Los fabricantes de Conpeito Bueno Madoka Va contigo Takeko Atrás Mientras Naozane Y Oichi Se atran Con los sacos De arroz Solo había tres sacos En plan Te han ahorrado El trabajo En plan Tirar Al pedimiento Local O algo así Para saber Por qué Los Confección O sea Los que confeccionan Con peito Tienen un barco No, no No hay un barco Raro Hay varios Bueno ¿Por qué Tienen barcos Raros Si queréis Podemos ir A comprar Algunos Sí Pero eso No explica Por qué Los barcos Son raros No son De por aquí O sea No 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 Es un tipo De dulce Es una Especie De caramelo Es una Especie De caramelo De azúcar Con forma Digamos Redondeadita Vamos a dejarlo así Podéis hacer una búsqueda rápida Si queréis Google Y es con N Es básicamente Una semilla De amapola A la que le Has aplicado Durante varios días Capas y capas De azúcar Refinado Con lo que te sale Un caramelo Si Tiene una forma Así como De bolita Con puntas En plan Como una estrellita Una cosa rara Y técnicamente Es lo que sería Un caramelo Aquí normal Y corriente De los duros Si El nombre Le viene De los De confección Que es como Llaman los americanos A A los caramelos A los caramelos Confección Bueno Más bien la disciplina Pero bueno Son dulces Son De colores Bonitos Bueno Madoka Mientras Va atrás Con Takeko Charrando Os anima A Oichi Naozane Venga más rápido A ver quién es el más rápido De los dos En plan Miro a Oichi Y le digo Te cedo el honor De ser El más rápido Si quieres Llevas más carga En plan No me interesa Ganar Bueno Y llegados Aquí al cruce Tenéis que decidir En grande Queréis ir a Comprar caramelos O llevar el arroz Primero Hombre Deberíamos llevar el arroz Primero Sobre todo Miro a Madoka Le digo A ver Más que nada Es porque Los tipos Con los que nos pegamos Eran mantis Y suelen andar Por el puerto No quiero pasar Por allí Ah pero En ese puerto Solo pueden atacar Los fabricantes De Compeito Ya Eso es lo que dicen Las leyes Otra cosa es lo que Hagan los mantis No no Solo Visteis barcos De los extraños Ah ya 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 Pero me refiero Eso no impide Que los mantis Anden por ahí Aunque no hayan Atracado Bueno Hacedme una tarea Para convencerla De ir A dejar el arroz Primero De que la tiro Bueno Aquí podríais Tirar A ver Diplomacia Diplomacia Bueno no Sería el equipo Equiparante Sería corte O de etiqueta O Pero no hay que convencerla Hay que pegarle dos cachetes Y le tira para la casa Que hay que dejar el arroz Y después Intimidación Intimidación No 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 En plan Puedes intentar convencerla Con Con corte Etiquetas Para saber Cómo comportarte Nada Mujer En plan No querrás Que nos paseemos Por ahí Con los sacos De arroz No vaya a ser Que alguien listo Un horraje Y se caiga Por el suelo Pues sí Creo que os vais a pasar Con sacos de arroz Joder Y no Keep ¿Qué? Coge 5 Sí, sí Willpower 5 Vale No tengo O sea Willpower 5 Vale Pero la cuestión No es que sea Willpower 5 Es que tiene que tener El anillo a 5 No, no, no Solo Equipeas La staff No el anillo ¿Sí? Sí, sí En todas las que Esquipeas El trite No el anillo El anillo Solo lo que pedas Para magia Antes era Que tirabas El anillo Antes En primera Y recogías El anillo Pero no, no Ahora Bueno Aún así Solo tengo que quitar Un 14 Vale Me valdría Al menos No me sentiría Tan avergonzado Básicamente Has intentado convencer A una joven En plan De dulces O trabajo Te voy a pedir Que repitas la frase Porque básicamente No he tenido nada Porque intentaba Hacer Has intentado Convencer a una jovencita De que eligiera Entre dulces O trabajo No Mi idea era Convencerla De que los dulces Después Yo no se los quitaba En plan Seguía Con los azúcares Y todo eso Pero ojo De hecho Os dice que Vengáis con ella En plan Es algo que Debéis de probar Os invito yo En plan Me pide eso Para mis adentros Que lo va a hacer Con el dinero Que le han dado Mis compañeros Así que No sé Quien invita A quien Bueno Se va por aquí De hecho Vamos a ponerle Ya el nombre A la zona De distrito Gaijin Y Bueno Aunque cargáis Arroz Y demás Veis sin problema En plan De El Choque cultural Lo primero De todo Aquí Veis que Hay Bastantes guardias Y demás Porque Este es Madoka Señala Mira Esa es la casa De los magistrados O sea Es donde Se reúnen Los magistrados Y demás Magistrados Ves por aquí En plan Ves que no hay Demasiado Movimiento Y Lo dicho Lo primero Que veis En plan Que No sé Si os asusta O tal Es un gigante Oh No No me asusta Un gigante A cuanto de alto Te refieres Que un gigante En plan Metro 90 En el mundo En el metro 60 Grande la piel Talos Lo he puesto ahí A ver He visto Cangrejos Igual de altos Si Ay Se me ha quedado El micrófono Lo siento No pasa nada En plan Con unas ropas Rarísimas Veis varios Trabajando En los barcos Unas casas En plan Que Originalmente Parece que eran Casas Rokuganís Normales Pero que han sido Adornadas De maneras Extrañas Sé que queda Muy anime El personaje Lo siento Pero Es dificilísimo Encontrar Marineros Del siglo XVIII ¿Era eso Popeye? Sé que habréis preferido A Popeye Pero Y En uno de los puestos Callejeros Veis que Anuncian Dulces De De todo tipo La mitad De ellos Ni Ni os suena Castellas Con peitos Dorayakis Que los dorayakis Los trajeros Los gaijin Madoka Que compra Unos cuantos Selecciones De dulces Unos cuantos Compeitos Por aquí Medio Castella Y bueno En plan Takeko Puede comerlo Perfectamente Naozane Ioichi Estamos demasiado Bueno Yo quizás Podría comer Algunos de los Más simples Que tengo Una mano libre No hay problema Madoka Se os acerca Y os mete En la boca Unos pedacitos De castella Cada uno El castella Es bizcocho Es bizcocho dulce Aquí se come Un bizcocho dulce Nunca habéis probado Nada con azúcar Todo se ha dicho En sí O sea Esto es Un subidón De azúcar Lo que Lo que os acaba De meter ahora Rojadura Rojadura Sí Para de Ita Que conoce Patriz Si quieres Ir probando Caramelos Bizcochos Claro Por supuesto Están muy ricos Es lo que tiene Aquí Las cubiertas Estas con azúcar Se usa mucho La pasta de alubias Dulce También para Endulzarlos A mayores Pero Es eso Normalmente Usan azúcar Que Japón y Rokugan Es difícil De conseguir Son muy caros No No son demasiado Caros De hecho En plan El vendedor En plan Era Geijin En sí O sea Era un Vendedor Local Y Notáis Algo En plan De Mientras está Ocupada Con los dulces Y demás Madoka No es Borde Con vosotros Y se Transforma En plan Sí Casi como Que El azúcar Funciona De manera Mágica Me pregunto Si tendrá Algún Componente Calmante Bueno El Compeito Se hace Con semillas De amapola Sí Entonces Debería Ser al revés Pero bueno Supongo Que no ha llegado Bueno ¿Ella tomó Compeito O tomó Castela Solo? Cogió De todo Un poquito En plan Aún Si Tal En plan Porque he Comprado De sobre Ya Ya Y Y Puedes Llevar Bueno Mientras va mascando En plan De Os comenta De Bueno Vinieron Hace Unos pocos años Y A ver O sea A la gente Les tenía miedo En principio Pero oye Alguien que hace unos dulces Están Sabrosos No puede ser malo Pues tenía razón Se tira Skill Más Trite Y se recoge Trite Sí El anillo No sirve para nada Solo para magia Ya te lo dije Qué decepción Pues Si lo llevas a ver No hubiera hecho El personaje distinto Maldito sea Bueno Pues nada Bueno Llegáis a Me compré un paquetito Para llevarme De dulces Ah Luego podéis volver a comprar En plan Nos habéis alejado ya Vale 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 En todo caso Volvéis a La posada De Minagi Tal Que cuando os ve cargar Con los sacos De arroz En plan Se le pone lívida A la cara Corre Raudo A sacarse Los kilos De arroz Encima Mientras Se hunden Disculpas Disculpad Al insolente De mi hija Bueno Madoka Se separa un poco Para ir de nuevo Al pescadero Mientras Os deja a vosotros Entregar el arroz Y vosotros Quieres ir a hacer Algún sitio No me voy con la niña Por el pescado No No hay ninguna Ningún problema Vosotros Entreguéis el arroz ¿Queréis hacer alguna cosa Mayores? No A ver Lo he dicho Yo Visto que me han interrumpido El paseo Y que se ha iniciado Todo el problema Con los mantis Hoy creo que Mi personaje Se va a quedar en casa Porque no quiere meterse En problemas Ni que se encuentren Los mantis con él Yo voy con la niña Por el pescado Y después me queda Lo mismo En la posada Vale Pues sin problema Ese día Compres el pescado Tan que consigue Como puedes mirar En plan De cuando llegas De que hay Varios magistrados En plan Bueno Hay un magistrado Con varios dosins Que serían Los policías Heimin Preguntando Por Ese terrible ataque Que ha sufrido Un samurai Minagi Minagi Os dice Que sí Sí, sí, señores Sí Cuenta las leyendas De que En medio del bosque Hay un pequeño dojo Que acepta cualquiera Que pague el precio Pues no parece que tenga Nada de mítico En plan Pensé que ibas a decir Algo así como Un pequeño dojo Regentado por Tengus O en plan Que tiene en especial Que haya un dojo Que cobre por eso Precisamente Es Hay gente que cree Que está regentado Por espíritus Por kamis Tal El caso es que Cualquiera que entrena allí No está muy claro Que es lo que enseñan Obviamente Yo como no soy Samurai No me he Atrevido A acercarme A un sitio Tan sagrado Para ustedes Pero ¿Puedes volver a puntear Otra vez En que parte del mapa está? Es que no sale en el mapa En plan Estaría en la zona del bosque En la zona del bosque Vale Pues iremos entonces A echar un vistazo Es que solo había otro edificio En el bosque Y me lo he guardado Para que sea el templo Que es importante Vale No, no Me parece bien Pues nada En plan Vamos a echar un vistazo Bueno Takeko llega Y todo esto Con Madoka Y el pescado No hay ningún problema No ha ardido la ciudad ¿Quieres ir con ellos Al dojo? No Pues vamos al dojo Un momentito En medio del bosque Plan Siguiendo un sendero Llegáis a una pequeña mansión En plan Está Lo he dicho Amurallada No es una muralla muy alta Y la puerta está abierta De par en par Respetuosamente Parece que el sitio No está en las mejores De las condiciones Ahí Perdón Un momentito Que estoy buscando Aquí Es que parecía Que se había ya cortado Bueno Según se acercáis En plan En vez que de la casa Sale Lo que sería Un anciano Ahí Con el pelo cano Este hay que disculpar Porque no No he subido la imagen La subiré en otro momento Vale No te preocupes Que os saluda Veis que lleva una escoba Buenos días Oh nobles samuráis Si quieren simplemente practicar El dojo siempre está abierto Si quieren aprender Todavía está cerrado Yo se lo voy a ¿Se puede ver? Si, si A ver Señala La zona del edificio Del dojo Pueden Usar la instalación Todo el tiempo Que quieran Sin embargo Si quieren aprender Por la noche Tendrán que pagar Un precio Dependiendo De lo que quieran aprender ¿Y por qué Por la noche? Solo esa Solo de noche Vienen los maestros Entiendo Enseñamos Lo que necesiten aprender Básicamente enseñan Todas las escuelas Pues nada Yo en principio En plan Si Dani quiere aprender Y tal Yo voy a hacer solamente De espectadores Desde lejos Básicamente Mira Por lo que Por ahora No me interesa Pero ¿Cuánto cuesta? Depende De De cuán avanzado Sé lo que tengáis Que aprender Básicamente En términos Mecánicos De juego Serían 20 Cocos Rango 2 30 Cocos Rango 3 Son muchas Cocos Sí Coste que Que incluso Puede ser barato Dado que Nadie En susanos Cuidado Entre En plan Barato Es comparado Con lo que Nos costaría De la otra Manera Que es En plan Entrar En el clan Aparte Solo Hacemos Lecciones Individuales Por las Noches No Tendría que Disculpar Pero no Aceptamos Que haya Como era Espectadores Espectadores Vale Vale Esto no me parece Más raro ¿Ves? Bueno No Es normal Si le estás Enseñando Una técnica Secreta O un estilo Secreta A un discípulo No quieres Que alguien Aprenda A base De mirar Gratis Bueno También Por supuesto En plan Pueden usar el dojo Para practicar Todo lo que quieran Pues nada En plan Yo me vengo aquí Una esquinita Y miro como Dani practica En plan La verdad es que Solamente quería Darme el paseo Por el bosque Y ver el sitio Bueno El sitio En plan Si es un poco viejo Pero está bien equipado O sea Tiene monigotes De práctica Un montón De armas De práctica La de las paredes En plan Abro una de las puertas Corredoras del dojo Para que se vea El bonito jardín Que tienen Si si El jardín de arena Y piedras Jurerías que hay carpas Que hay carpas En el estanque Me he venido a este banquito De aquí A relajarme un rato Tú te relajas En el banco En principio Pasáis la tarde Sin Sin ningún problema No pasa nadie más Por el local En plan Hubiera estado bien Con una pequeña Poteñita de saco O con un poco de té El anciano Se vuelve Lo que es El edificio principal No se ofrece nada No se ofrece refrigerios Ni nada Y no sé cuánto tiempo Quieres estar ahí Quieres esperar Hasta la noche Entrenando Cuánto tiempo Nos tardó En llegar hasta aquí No demasiado A lo mejor Cuarenta Teniendo en cuenta El bullicio De la ciudad Y tal Cuarenta minutos Vale Pues media hora Antes de que se ponga el sol Yo creo que sería Una buena idea Para salir de aquí Aparte Así les damos tiempo Para no molestar No Por desgracia No Si En plan No es una mala idea No es una mala opción Tal O sea Se puede entrar perfectamente Mira En plan Si Yo mañana O pasado Tenía planeado Echar un vistazo Por la ciudad Y preguntar A ver si había alguien Que ofreciera Trabajo honrado Takeko Tú Eras dragón Teníais Comunión con la magia Creo recordar Arranco Lo sé Y lore Sugenya Ah Sí Tírame Lore Sugen Bueno Cualquiera de los dos Me vale Tienes lo mismo en ellos Tengo que tirar ¿Qué? Lore Conocimiento Conocimiento de teología Vale Yo aquí tengo el lore Pero no tengo nada escrito Está escrito a la derecha Es que probablemente Puede ser cualquiera de los dos Este suben ya Tengo lo mismo No hay problema Esta vez no ha habido suerte Parece que hay algo descolocado Pero no sabrías decir el qué El sitio es tranquilo Eso sí que no No tienes dudas Y bueno Se acerca la noche Media hora antes de anochecer Entonces os vais ¿Qué? Pues os vais antes de que se ponga el sol Y volvéis a la posada de Minagi Lo que estáis de camino a la posada de Minagi Se os acerca un crío Ignorad el azadón ¿Vale? No lo lleva el azadón Aunque será importante En otra ocasión Que os saludo Sobre todo dirigentes a Naozane ¡Señores samuráis! ¡Señores samuráis! ¿Sí? Les vi antes Cuando ayudaron A los ¿Cuál es el término? A la gente de seguridad De la Garpa Negra Quieren daros las gracias A Zotel en persona ¿Os quieren recibir Ir en el almacén? Ya veo Pues nada En plan Vosotros de si queréis ir al Casino Yakuza A ver a Zotel Sí, ¿por qué no? ¡Tesordido! Bueno Vais hasta el Lo primero que notáis Al llegar Primero Es que el usurero Sigue abierto No cierra En ningún momento Del día Es la mejor manera De ganar dinero Sobre todo Si tiene que Comprarle las fichas Después a Bueno El crío En plan Es muy entusiasta En plan Nos pregunta Por vuestras hazañas Y aventuras Sobre todo A Naozane Oh Y a cuando os derrotaste Tal Y habéis estado En alguna guerra Batalla importante Y a Y habéis derrotado Algún de y mío No No Daí míos No Algunos Bandidos De las montañas Algunos ¿A cuántos? ¿50? No Muy poco 60 No Menos Bueno En la entrada En plan Hay un par de matones De la carpa negra Uno de ellos Lo reconocéis En plan Tiene la La nariz vendada Ahora un brazo También En plan Donde han costado Con un cama Plan Nos mira Plan De Se traga un poco de saliva En plan Se inclinas Ante vosotros Adecuadamente En plan De Saludos Samuráis Zoten Desea Desea Agradeceros Vuestra ayuda Bueno Y Os abre la puerta En plan Es Una loja de pescado Pero ahora mismo No hay pescado Plan Solo lo hay Durante el día Por la noche En plan Veis que Hay un montón De De gente Heimings Varios samuráis Jugando A distintos Juegos De 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 cartas Dados Jueis que Hay algunos Juegando Al Hanna Fuda Otros Jugando A tirar Dados Veis que Hay un Mostrador También Detrás Del que Del que Hay Varias Mercancías Expuestas En Concepto De Premios Pero Kaito El Crio Os Os Lleva Bordeando Lo que es La zona De Juegos No se Si alguno Tiene Debilidad Por el Juego No No Ah Isake Por supuesto Que Isake No Puedes Tener Un Antro De Juego De Garito Ilegal De Juegos Sin Que Haga Sake Y Y Chicas Sirviendo Sake Cualquier Cosa Que Haga Que Los Patrones Pierdan Más Durante Más Tiempo Por supuesto Todo Controlado Os Llevan Ante Es Grande No 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 Demasiado Grande Pero Bueno Vestido Con Un Kimono Negro Lo Primero Que No Lleva Gua Quizás Y Por lo Tanto Técnicamente No Es Un Ronin Pero Pese A que Es Grande También Notáis Que Está Musculado Como Si Se Hubiera Entrenado Se Ve Llegar En Plan Es Todo Sonrisa Y Amabilidad Es Afable Mis Mis Queridos Amigos He De Agradecer Os Vuestra Ayuda No se Puede Permitir Que A Un Samurai En plan Se Limite A Robar Todo Lo Que Quiera Nosotros La carpa Negra Nos Encargamos De Proteger A La Gente Pobre Si Cierto Nos Cobramos Un Precio Pero Como podéis Ver Es Un Precio Justo En este Mundo Injusto Solo Ofrecemos Diversión Y Protección A La Gente Pobre Pero Bueno Que soy yo Si no Para Ofreceros Una Buena Recompensa A Ustedes Si queréis Trabajo Lo tendréis Siempre estoy Buscando Manos Hábiles Que puedan Trabajar No siempre Puedo contar Con el Bueno De Kuroda Agradezco Su ofrecimiento En todo caso Tomás Veis que Coge Un saco Un saquito Pequeño Y Os lo da Uno de los Tres Para Un de tres Se lo da A Patricia A Takeko También Con Con Kase Es la que Lleva Economía Me da Exactamente Te ha dado Un saco En plan Bueno Tú lo abres No hay dinero Dentro Para lo que hay En plan Ves que son Como Como Piezas De madera Piezas De madera Lacadas Y selladas Es esta Para jugar No No son De shogi Bueno Con eso Podéis Participar En los Juegos Sin Ningún Problema O podéis Cambiarnos Por Piezas De shogi Y cambiar Por dinero En la tienda De enfrente Si son Fichas De juego Si Para jugar Si Fichas Para apostar En plan De Porque no Te ha hecho Exactamente Básicamente Porque El juego Por dinero Es ilegal No Pero me refiero Que porque no Te ha ahora Este dinero Como recompensa Por haber salvado Al pescadero En plan Que eres un trabajo Si Que es un trabajo En que se encargan Ellos De manera Ilegal En plan Básicamente Son Protectores Entre comillas Si En plan Como recompensa Por echarles una mano Nos quieren dar pasta Pero en lugar De darnos pasta Lo que nos da Básicamente Son fichas Para jugar Que le salen Gratis Y con la esperanza De que las perdáis Antes de salir Del casino Si De todas maneras Nosotros lo íbamos a hacer Gerner Lo de ayudar Ya bueno Pero Tiene que Es Lógico Y honorable Y si alguien Le echa una mano Lo normal Es que lo recompense Sobre todo Porque le interesa Reclutar Ronins hábiles Como vosotros Para según Que cosas Ten en cuenta Que en el mundo Japonés Y en el mundo De general Rokugani La imagen La fama Pública Es importante Entonces El tipo este Lo que está haciendo Pues es Demostrando Que es una persona Agradecida Delante de todos Los patrones Que están mirando Vale Y además En el proceso Si consigue Que Nos aficionemos A jugar Genial Y si consigue Además Que nos unamos A su banda Mejor que mejor El tipo Está intentando Matar En plan Los pájaros De un tiro Te acercas A la cosa Para ver El cambio En principio Os he dado 500 fichas ¿Cuándo os acercáis Al mostrador? ¿Cogemos o no? ¿Cuándo os acercáis Al mostrador Para ver Lo que puede repercutir 500 fichas Podéis cambiarlas Por 5 peones De shogi Que serían 5 kokus En la tienda Del usurero No, se ha pagado Decentemente Pero ves que hay Otros premios Que parecen Interesantes Y también Siempre Puedes jugar Un poco También puedes jugar Un poco Si queréis Duplicar Vuestro dinero No, que cosas Interesantes Ves que hay Un kimono De la más Exquisita seda Ahí El precio ¿No? Está Muy allá Son Solo 2000 piezas Luego Hay Juguetes Mecánicos En plan Lo típico De payasos Por ejemplo Monos Por ejemplo Que tocan Cimbeles Y cosas así Cuando les das cuerda Ah, sí En plan Que Debería se puede conseguir Pero lo mejor De todo En plan Que aparte Lo tienen Un lugar ahí De honor Ves que hay Una Una espada En plan En principio Que juréis Que no No puede ser Pero podéis tirar Kenjutsu Más Percepción Vale He pulsado El botón Que no era Dame un segundito Acordaos luego De pasarlo A Kenjutsu Agilidad Sí, sí Pues no No está nada mal Bueno He dicho Kenjutsu Con Con percepción Vale Naozani Y Yoichi En plan Vosotros os fijáis Espera Eso es una hoja Callu Sí, sí Es una hoja Callu ¿Qué hace una hoja Callu aquí? En plan Oh Ya veo Un cangrejo Idiota Que perdió Jugando a las Cartas No, obviamente 500 fichas No os dan Es el primer Premio Como quien dice En fichas Unas 10.000 fichas Y hay quien diría Que es poco ¿Cuánto dijiste? Unas 10.000 fichas 100 cocus Ajá No, bueno No está mal Y eso responde A la pregunta De Fernando De cuál es el precio De una hoja Callu Que no tiene De una hoja Callu Chicos Yo tengo que parar aquí Podemos parar aquí Ya si queréis Si Mi personaje Va a pedir su parte De las fichas Y las va a jugar Porque no las quiere En plan No salvó al pescadero Por el dinero Y no se lo va a quedar Entonces va a jugar A las fichas Y si gana Seguirá jugando Hasta que pierda todas Y luego cuando Acabe con 100.000 fichas Y sigo jugando Me compro La hoja Callu No, haces bien En cambiar las fichas En cocus Lo que pasa es que Dentro de lo que cabe También me parece lógico De que No queremos hacerle feo Al tipo No es honorable Ver salvado al tipo Y luego exigir Una recompensa Mi personaje es así Bueno No, no, no Tú no lo salvaste Pero acudiste A darle la paliza Al Yoritomo Y antes de marcharos A ver Vais a anotaros En plan Carpa Negra 1 En la información En background Te lo escribo yo a ti Patri Vale Básicamente esto significa Que ya podéis coger Trabajos de la carpa negra Aunque no Probablemente no los queráis No sería mejor ponerlo en aliados enemigos Yo lo tengo Lo he puesto en background Vale, en background Sí Y cosa de Minagi La podéis subir a dos Ya Negra 1 Minagi 2 Vale Vale Ya veis Y ya está A ver Y ahora es cuando Tengo que decir En plan Que bueno No sé cómo convenceréis A ¿Cómo se llama? A Genbu ¿De qué? En plan A ver La idea de mi hermano Es en plan De quiero eliminar En plan A la banda esta Mafiosa Chazos Nada Es simple Explícale Que vio A los Tipos de la carpa negra Salvar a gente Por la Por el Por la ciudad En plan Y luego Deja que hablemos con él Más que nada Para que sepa que Ajá Son los típicos Yakuza En plan Protegen El pueblo Dentro de lo que puede En plan Aunque En ningún momento Os lo han dicho Ya os habréis enterado En el futuro El dinero del pescadero No se lo devolvieron Ah vale Eso yo no lo sabía Pero vale En plan Lo dicho Son mini criminales En plan Sí Son criminales Pero cambió también Martín en el orden Es una de las cosas Por ejemplo Del motivo Por lo cual Los Yakuza En Japón Duraron tanto tiempo Durante La época antigua Ayudaban A mantener El orden De la zona Porque eso Hacía que la gente Fuera con tranquilidad A jugar a los casinos Y luego En épocas posteriores Ya después De la segunda guerra mundial La mayoría De la pasta Que Fluía Por el país En plan Se la sacaban Los yakuza A los ricos Con sus casinos Y luego La invertían En ayudar A reconstruir Los barrios Bombardeados Y cosas así Y a financiar Políticos Que eran buenos Para la gente Y cosas así Por eso durante mucho Es como la mafia italiana Durante la guerra En plan Bueno Deseamos que tenéis un problema Con los comunistas Nosotros nos encargamos Sí A ver Técnicamente es eso En plan Ayudaron lo suficiente Como para ganarse Unos cuantos años De Tranquilidad De tranquilidad Lo que permitió Que los yakuza Crecieran Y se enriquecieran Pero bueno Como mínimo Habéis ido enseñando Un poquito más Os voy a poner Por aquí en el bosque El dojo Sí Ya habéis visto Un poco La ciudad Aunque hay otros tipos De tal Sí En plan Como mínimo Habéis visto Que el distrito Gaijin En plan No te sé Que el distrito Gaijin En plan Es un puerto Fuera de la muralla Bueno Técnicamente Sí Sí Iba a decir Todos los puertos Están fuera de la muralla Pero también los edificios Tienen razón Sí Oye En plan Que se note En plan Que los han querido Mantener separados Y vigilados Por eso A ti también la cosa De que los han puesto Al lado Los magistrados Bueno Pues nada Pues yo no voy a ir A dormir Espero que lo hayas Todo bien Sí Sí Y ya quedaremos Para la próxima Cierto PX A ver Vamos a ser generosos ¿Cuánto hemos jugado? Tres horas Un momentito Voy a parar la grabación No Dos Tres horas